Buenos días, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas de la familia internacional de StrengthArx.com. Yo soy Cristian Duque, hoy día es el 2 de septiembre del año 2014 y el programa es Hablemos Culturismo, episodio 3 y quizás hasta 4, porque tenemos un gran volumen de cartas y ahora también voy a empezar a leer comentarios. La razón por la cual muchas personas ponen mucho esfuerzo, mucho pensamiento en sus cartas, pero también en sus comentarios. Así que yo quiero que ustedes empiecen a dejar comentarios en los videos en YouTube, también en el Facebook, Twitter, Instagram, los blogs, todas las cosas en sí, porque voy a empezar a leer comentarios y quiero que los comentarios que ciertas personas dejen, que en realidad sean más de uno o dos párrafos, que la verdad que les pongan harto pensamiento, quiero poder compartir esos comentarios con ustedes. Estoy vistiendo la camisa de Believe Achieve, que quiere decir, piensa y logra del famoso culturista natural, uno de los mejores del mundo, Jeff Willett. Y quiero que ingresen a su página si quieren aprender sobre nutrición, suplementación natural, entrenamiento. Jeff Willett fue Mister Universo y también es un profesional culturista de la IFBB. Y pueden ingresar a su página en Jeff Willett.com, pero va a aparecer por acá abajo en el video y quiero que la vean. También no he desayunado, entonces voy a tomar el producto que me mandó mi amigo Mr. Olympia de 6 veces, Dorian Yates. Y este producto se llama Dinamino. Dinamino y el Dinamino es un producto que se usa durante el entrenamiento, pero que también se puede usar en un momento como ahora, donde no he desayunado y quiero la nutrición. Iba a tomar batido, pero quiero hacer este video y también el batido. A mí no me gusta desayunar el batido, o sea, mientras que hago un video. El video toma mucho de mi tiempo y el batido también me demora hacerlo bastante, pero si tengo mi aminoácido, al menos tengo mi nutrición anabólica, porque cuando uno duerme está catabólico y yo no quiero estar catabólico más de lo que tenga que estar. Aquí está el pomo, el vaso especial que me mandó Dorian Yates. Me mandó estos productos, también me mandó, esta es su proteína de noche, la Tempro, que tiene 7 proteínas. También me mandó su proteína diaria, la Formas. Me mandó su anti-entrenamiento, el Nox Pump, aquí hay un 30. Creagen, que tiene 7 diferentes creatinas. Las bombas negras, que es el anti-entrenamiento. Ya les mostré el dinamino. ¿Qué más me mandó? Ah, sí. Y me mandó GH Blast, que es hormona de crecimiento que se toma por la noche. Me lo mandó todo gratis, para que yo pudiera hacer los testimoniales y pudiera rendir mi opinión. Y es un gran amigo, hablamos por lo menos dos o tres veces a la semana, en conversaciones largas. A veces no hablamos de culturismo, en realidad la mayoría de las veces no hablamos de culturismo, hablamos de política, historia, cosas así. Dorian Yates es tremendo, tremendo campeón y su producto es increíble. Les voy a pedir también que durante el video, por favor, si en cualquier momento quieren demostrar su aprobación, por favor, háganlo. Es súper fácil en Facebook. Y eso también ayuda para que las personas que estén suscritos a ustedes, o sus amigos en YouTube, también puedan ver este video. Porque en realidad lo más importante es poder difundir este mensaje para todos los que puedan verlo. Creo que es un mensaje bueno. Nosotros no hablamos de drogas aquí, no hablamos de esteroides. Yo no soy una persona que estoy opuesto a los esteroides, pero soy una persona que cree que hay mucho por qué hablar en el culturismo dentro del marco de lo que es natural, dentro del marco de lo que es saludable. Muchas personas creen que los... O sea, muchas personas creen que el culturismo es solamente esteroides. Y yo estoy aquí para decirles que nosotros tenemos un deporte muy bonito, que es muy natural y que no necesita drogas ninguna. Si usted desea usar drogas, yo no lo estoy juzgando, porque yo la verdad que no encuentro nada malo con los esteroides, pero creo que todo en su momento ideal. Yo no soy una persona que usa esteroides, yo uso prohormona, pero yo no uso esteroides. Y las prohormonas son un tipo de esteroide oral, pero la verdad es que yo no tengo la calificación para darle sugerencias acerca de qué tomar y qué no tomar, ni menos de cuestiones médicas. Ahora, vamos a empezar las cartas. Ya estamos en 5 minutos. Yo espero que vamos a tener que hacer 2 episodios, porque la verdad es que tenemos muchas cartas. Yo ahora estoy mirándolos a ustedes en mi cámara. O sea, tengo la pantalla y veo lo que estoy grabando. Pero lo que voy a hacer ahora es que voy a subir las cartas. O sea, que si me meto los dedos en las orejas o me saco moco o lo que sea, espero que no haga nada de eso. Pero es posible que me olvide que esté haciendo los videos. Así que ténganme paciencia, por favor. Estoy bajando de peso, estoy haciendo la dieta. Si ustedes, por favor, me quieren mandar un mensaje de vez en cuando a ver cómo estoy, qué estoy comiendo. He bajado 2 kilos, 2 kilos y medio, pero no es una carrera para ver cuánto puedo bajar, en qué poco tiempo. Estoy haciéndolo correctamente. Todavía no estoy usando productos de cafeína. Estoy bastante sano, me siento bien. Estoy tomando buenos suplementos. Así que, pero claro, yo agradecería mucho. Ah, incluso me tengo que tomar las pastillas, el famoso pastilleo. ¿Qué día es hoy día? Hoy día es martes. Viste, aquí te sale por día y por hora. O sea, que yo martes, aquí me tomo... Aquí están las pastillas que me tomo. A ver, no sé si salen ahí. A ver si salen. Estas son las pastillas que yo tomo. Y... Tengo la multivitamina. Tengo el tribulus, pero yo el tribulus no lo uso para aumento de testosterona para culturismo. Yo lo uso para libido. Tengo lo de la próstata. Hierba. Tengo lo del hígado. No, no miento, no hígado, riñones. Es una fórmula para riñones. También tomo la prohormona. Y la prohormona es el... ¿Cómo se llama la prohormona? Cyanostain. Después tomo... ¿Qué es esto que estoy tomando aquí? Ah, para el hígado. O sea, que tengo para el hígado, para los riñones, para la próstata, para el libido, la multivitamina y la prohormona. Perfecto. ¿Por qué hago eso ahora? Porque estamos en Marte. Como pueden ver... El lunes... El lunes por la tarde no me la tomé. O sea, me la tomé el lunes por la tarde, pero no me la tomé el lunes por la mañana. Me la tomé el sábado por la mañana y no por la tarde. Estas cuestiones son sumamente importantes. Las puede comprar en Walmart o donde sea. El pastilleo es sumamente importante para el culturista. Y como pueden ver, hasta con una cuestión tan conveniente como esta, uno se olvida de tomar. Entonces, ¿de qué sirve tomar prohormonas si no se las va a tomar cuando está a su puesto? ¿De qué sirve la multivitamina? ¿De qué sirven las medicinas para la... O digamos, los productos para la próstata o el hígado o los riñones, si no se las va a tomar de una manera consistentemente, todos los días, a las horas apropiadas? Eso no es carta, no es comentario, pero yo creo que es una lección muy importante y creo que a mí siempre me ha gustado usarme a mí mismo como un ejemplo. Y yo la estoy cagando. O sea, que no la caguen ustedes y preocúpense de tomar sus pastillas cuando están su puesto. Pero estoy mejorando, así que vamos a empezar a estas cartas porque es muy importante que empecemos el trabajo del día. Las cartas vienen de dos tipos. Facebook primero y después vamos a leer YouTube. Muchas de las personas que les voy a contestar sus cartas ya han sido notificados. Pero si usted ve su carta y vaya, perdóneme si no lo notifique. También si es de un amigo, si usted... Aquí hay muchas personas, estamos todos conectados. Si usted ve la carta de un amigo, escríbele y digale, ah, mira, saliste en Hablemos Culturismo en radioculturismo.com. Recuérdense, radioculturismo.com. Quiero que ingresen a la página. Bueno, estamos en nueve minutos y no he empezado una sola carta. A ver, la primera carta del día nos llega de nuestro amigo Eduardo Piña. Él vive en la Ciudad de México o el Distrito Federal y aquí nos escribe. Hola, acabo de ver alguno de tus videos y tengo una pregunta. Bueno, primero en la asesoría nutricional y deportiva. Acabo de adquirir Mutant Mass, que es un producto de... Un ganador de peso bastante bueno. Y Animal Stack. Animal Stack es una serie de multivitaminas y vitaminas y... No aminoácidos, es de vitaminas, minerales y también tiene ciertas grasas esenciales. Para incrementar mis niveles de fuerza y mi masa muscular. Pensaba tomar un casito de Mutant por la mañana. Pre-entrenamiento a las 5 de la mañana porque yo entreno a las 6. Después terminando tomarme otro batido de dos casitos y otros antes de dormir. Igual el Animal Stack lo consumiré 30 a 45 minutos antes de entrenar, como lo marca el fabricante. Como dato, entreno 3 horas al día, fútbol americano, campo por 2 horas y otra más en el gimnasio de pesas. Mido 1,81 y peso 82 kilos. Pero por mi posición quiero subir unos kilos extra. Mira, mi edad, 23 años. Gracias. Una de las cosas que quiero empezar a hacer con los videos también es que a mí me gusta dar mis opiniones. Quiero que ustedes empiecen a dar sus opiniones también en el Facebook y sobre todo en el YouTube. Porque las personas que contesto estas cartas, claro, van a ver el video. Pero creo que podrían, yo creo que podrían maximizar, maximizar, no sé si es una palabra, pero creo que pueden obtener los mejores resultados recibiendo mi opinión y también sus opiniones. Yo personalmente creo que nuestro amigo Eduardo está sobre entrenando. Pero él es un atleta, juega fútbol americano y pues entonces tiene que practicar con su equipo. Entrena 3 horas al día. Fútbol americano, ya. El fútbol americano, ese es un, vaya, entrenar con el equipo, eso es entrenamiento también. Pero él solamente, únicamente entrena con pesas 1 hora al día, que está bien. El Mutant Mass es un producto muy bueno. El Animal Stack también, pero yo el Animal Stack lo tomaría una vez por día. La multivitamina, por ejemplo, es muy importante. Pero muchas compañías sacan un, vaya, muchas compañías hacen, o sea, hacen como, no quiero decir fraude, pero en realidad son fraude. Por ejemplo, uno de los trucos de las compañías de suplementos es decir que porque el culturista va al gimnasio y levanta pesas y hace cardiovascular, que cuando transpira, cuando suda, todos los minerales, todas las vitaminas, todas las grasas esenciales se salen por el sudor. Entonces, quiere decir que el culturista tiene que, en vez de tomar una dosis, tiene que tomar dos. Una antes del entrenamiento y después, durante el entrenamiento, se suda todo lo que se metió en el cuerpo y después se tiene que tomar otra. Y eso, la verdad, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas, es un chantaje. Porque eso es lo que quieren decir. En vez de, el público por mayor usa una botella por mes, quieren que el culturista se compre dos. Porque le hacen el cuento de que está sudando todas las vitaminas y todos los minerales que le están saliendo del cuerpo. Entonces, tiene que volver a tomar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces no la toma solamente después del entrenamiento? Y no antes, si va a sudar tanto. Pero le dicen, no, 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 tiene que tomársela antes y después. Porque el culturista, si el culturista se le dice que tiene que tomar una botella, si el público por mayor se tiene que tomar una botella, el culturista se tiene que tomar dos y se tiene que tomar tres, se tiene que tomar cuatro y cinco. Y así va el cuento. Porque el culturista tiene que tomar más y más y más para que tenga resultados. Y eso es absurdo. Y eso lo sabemos que es absurdo hasta por las mismas pesas. Porque eso de tener que levantar pesado para crecer es una mentira. Cuando el culturista puede levantar peso mínimo para altas repeticiones con buena contracción y puede aumentar la masa muscular mil veces más que una persona que se está matando con cargas pesadas. Entonces, yo el ánimo de saco lo tomaría una vez. El mutant mass lo tomaría una vez. La verdad es que estas compañías están haciendo millonarios a los bolsillos y a las espaldas nuestras. Yo la verdad que creo que Eduardo... El problema con Eduardo es que él quiere subir de peso. Y él está haciendo tres horas de entrenamiento atlético todos los días. Y arriba de eso le está metiendo pesas. O sea que el mutant mass, aunque es un ganador de peso, el mejor resultado que le va a dar es poder sostener el peso que tiene y no perder el peso. Porque él está haciendo tanta actividad que... Se va a poner esquelético si no toma el ganador de peso. Pero el ganador de peso no le va a ganar peso. Le va a mantener el peso. O sea que yo creo que cuando él deje el fútbol americano, o cuando él tenga un tiempo libre, quizás el verano, la primavera, no sé cuándo ellos tienen libre. Es durante ese tiempo que él va a subir esas libras que quiere. Pero dada toda la actividad que está haciendo, yo no lo veo subiendo nada. Pero el ganador de peso para mí es imperativo para él porque el ganador lo va a mantener. Si él estuviera usando una proteína, vaya, una proteína ligera, sin grasas o nada, sin carbohidratos, que son los puntos claros de los ganadores de peso. Si él estuviese usando solamente una proteína y no un ganador, yo creo que estaría bajando grandes cantidades de peso. Buena carta. La próxima carta nos llega de nuestro amigo Felipe Rodríguez de Santiago de Chile. Nos llega el 28 de agosto a las 10.19 de la mañana. Hola amigo, me gusta mucho tu página y te sigo desde mucho tiempo. Me gustaría preguntar si me puedes ayudar. ¿Qué es mejor? O sea, ¿qué es mejor banco inclinado? 30 grados o 45 grados y revisado. Y también sé que uno tiene que escuchar a su cuerpo, pero saber un poco más no estaría de más. Muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta también muy buena. Y la verdad es que 30 o 45 grados. Para mí, si puedes hacer los dos, haría los dos. Porque lo interesante del pecho es que cualquier cosa inclinada es superior a plana. plana y plana es superior a declinado. El declinado, la banca declinada, para mí es casi completamente obsoleta. Pero igual se debería hacer. Si usted tiene una banca declinada en su gimnasio, hágala. Porque trabaja la parte inferior del pecho. Pero también tenemos que reconocer que la parte inferior del pecho sería un 10%. La parte mediante es como un 30% y la parte superior es la mayoría del pecho. Por eso es que muchas personas, usted ve que pueden levantar unas, vaya, unas cantidades monstruosas en el declinado. Porque en realidad no están utilizando tanto pecho. Están utilizando más hombros y más tríceps y un poco de pecho. Por eso es que pueden levantar tanto más peso. Por eso, la banca plana es buena. Es la más popular de todas. Porque todo el mundo quiere saber qué es lo que uno puede hacer en la banca plana. Pero el más difícil es la banca inclinada. El 30 grados, yo diría que... 30 grados, yo creo que es más como banca plana, en realidad. Pero si puedes hacerlo a 30 grados, hazlo. Porque le estás dando al pecho de un ángulo diferente. Pero yo idealmente sería a 45 grados. Ahora, Felipe hace... Felipe incluye un detalle muy clave. Y ese detalle es que uno tiene que escuchar a su cuerpo. Y esa es la pura, 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 verdad. El cuerpo... Hay personas, mire, hay entrenadores personales, por cierto. Por cierto. Yo diría que el... No voy a decir... Yo diría que el 75% de los entrenadores personales, de los entrenadores en el gimnasio, sus prioridades incluyen, en orden de importancia, dinero, clientela, orgullo y usted. O sea, que usted es lo menos de lo que ellos están pensando. Es el billete, agrandar la clientela, el orgullo de verse como el odio al queque, como que se usa en Chile, se ha dicho el odio al queque, que son súper parados, quieren que todo el mundo crean, que saben lo que están diciendo, que son expertos en anabólicos, expertos en nutrición, expertos en levantamiento, expertos en entrenamiento, expertos en terapias, de todo. Se quieren hacer que son los reyes, los príncipes, los dioses del gimnasio. Y finalmente está usted. O sea que, si usted le va a ganar dinero, le va a decir cualquier cosa para que gane dinero. Si usted es una de esas personas que le va a traer más clientes, va a hacer cualquier cosa para hacerlo contento. Si, y el orgullo, si el entrenador personal ve que usted está haciendo algo equivocado, él va a ser indiferente antes de que va a reconocer que te dio una mala sugerencia, una sugerencia mala. Entonces, ¿por qué estoy hablando mal de los entrenadores personales? Bueno, porque el caso es que uno tiene que escuchar a su cuerpo. Y en la otra carta que nos mandó nuestro amigo, que nos llamó, nos escribió nuestro amigo Eduardo Piña, donde decía que estaba tomando los suplementos de acuerdo con lo que decía la compañía o la de suplementos. Yo aquí también quiero hacer un énfasis. Uno tiene que escuchar a su cuerpo, pero no solamente en el entrenamiento, pero también en la suplementación. Si su cuerpo se siente mal, o si usted tiene algún tipo de fatiga o náusea, lo que sea de un suplemento, tome menos. Porque tiene que escuchar a su cuerpo antes que escuche a la compañía de su cuerpo. Simplemente tiene que escuchar a su cuerpo antes que escuche al entrenador personal, que le está diciendo cómo entrenar. Por eso es que me gusta mucho, mucho el dato ese que pone Felipe en su carta, que hay que escuchar a su cuerpo. Pero, yo creo que el pecho se debería atacar de todos los diferentes ángulos. El pecho es un músculo que es grande, pero no es el más grande, ni de los más grandes, y requiere, yo creo que énfasis particular. Si le puedes dar de 30, 45, 60, 90, le puedes dar de todos los grados, hazlo. Si te duele en un ángulo, si te duele en 45 grados, y no te duele en 30, inténtalo en 45 grados con la mitad del peso. Si todavía te duele, inténtalo con la barra desnuda. Y si todavía te duele, pues entonces no lo hagas. Pero generalmente, si te duele, es porque hay un ángulo donde puedes levantar más, y un ángulo donde puedes levantar menos, pero, en el donde puedes levantar menos, levanta menos, pero igual hazlo, porque es otro ángulo más, para que el cuerpo, y sobre todo el músculo, pueda lograr más ganancias musculares. Y eso solamente se gana a través de las pesas. Muy buena carta. La próxima carta nos llega de nuestro amigo Gustavo Lucero. Es una línea, en realidad. Hola, quiero saber si puede realizar fisiculturismo tomando antipsicóticos. Perdóneme. Claro que sí. El culturismo se puede ejercer tomando cualquier tipo de medicina farmacéutica o natural. Donde se pone la situación interesante con los antipsicóticos es con los anabólicos. Porque, aunque la mayoría de los anabólicos no tienen efectos psicológicos, hay algunos que sí. Eso es debatible. Hay personas que me van a decir que eso no es verdad. Pero para una persona que está tomando medicinas antipsicóticos, yo creo que ahí, entonces, hay que hablar con el médico. Pero acerca de esto, de los aminoácidos, la creatina, la arginina, en mi opinión, y esa es una opinión de una persona que no es médico, una opinión de un cualquiera, porque eso es lo que yo soy, yo no le veo problema. Ahora, es posible que con los antienchenamientos y la cafeína y alguno de los estimulantes, es posible que eso sí pueda tener un efecto sobre los antipsicóticos, las medicinas antipsicóticas. Entonces, también eso hay que hablar. Pero acerca de la proteína, la creatina, la arginina, todo lo que sea natural, yo no, la verdad que yo no le veo ningún problema, pero yo no soy experto. Gracias por tu carta, Gustavo. La próxima carta nos llega de nuestro amigo Fabio Salazar. Esta carta nos llega el 22 de julio a la 1.41 de la tarde. Buen día, amigo, me llamo Fabio de Venezuela. Mis admiraciones, quería hacer unas preguntas y quería saber una respuesta certera. Gracias de antemano. Tengo un negocio, tengo un negocio propio, el cual atiendo con mis socios. Mi horario de gimnasio es de prácticamente una hora, un músculo por día, pero últimamente estoy muy agotado y no rindo en lo absoluto. He perdido músculos o al menos no se ven desarrollados. ¿Qué podría tomar para el agotamiento y así rendir más y obviamente tener más músculos o más definidos? Mido un metro setenta, peso ochenta kilos. Gracias, espero un enlace o respuesta. Saludos de Venezuela. Bueno, Fabio, yo lo que te recomiendo no es un suplemento, porque muchas personas te van a decir, ah, lo que tenés que hacer es métete un producto como este, por ejemplo, el Chakt 3D, ¿ya? que es un anteentrenamiento, que está lleno de cafeína y este producto tiene 1,3-Dymethylamiline, que es una sustancia ilegal. Yo no lo compré, esto me lo mandó la compañía hace un par de años, cuando ese producto era todavía legal y como puede ver que me lo mandó la compañía, ve ahí, marcaron el código para que no se pueda vender, ahí tiene su plástico. Es un producto bueno. También, por supuesto, está el producto de bombas negras. Este es el producto que yo uso, que lo hace la compañía Species Nutrition, pero esto no tiene estimulante, porque a mí no me gusta la cafeína. Antes de decirte que te vayas a meter un producto de cafeína o de estimulantes o efedrina, lo que sea, yo lo que te voy a decir es algo quizás que te va a sorprender. No lo tengo a mano, pero una taza de café. Y si tienes manera de conseguir expreso, compre expreso. ¿Por qué te digo café y no un anteentrenamiento? Porque una taza de café o un buchito de expreso, aunque tenga cafeína, no tiene la cantidad de cafeína que tiene un producto como este. Y tienes que ponerte a pensar que tu salud es lo más importante, no el entrenamiento, no el gimnasio y no el culturismo. Ahora, eso no quiere decir que no sea importante. Es muy importante. Para nosotros es una manera de vivir. Si a mí me quitan el culturismo cuando estoy gordo o marcado, no importa. Si a mí me quitan el culturismo, incluso si pudiera leer las revistas de culturismo, pero podría ir a los escenarios, pero no podría levantarse. Si a mí me quitan eso, me quitan parte de mi vida. O sea, que es importantísimo, pero la vida es más importante. Y a mí la cafeína no me gusta porque tiene efectos negativos en el corazón y en la salud cardiovascular. Entonces, yo soy una persona que, por mucho que la cafeína es una tentación, y sobre todo para lo que estás diciendo tú, no me gustan los entrenamientos. Si vas a usar cafeína, usa café o té, pero sobre todo café. Creo que el café tiene más cafeína, no estoy seguro. O chocolate, pero el problema con el chocolate es que el chocolate tiene azúcar. Te recomiendo que te tomes una taza de café 30 minutos antes del entrenamiento. Y incluso si le quieres poner azúcar, ponle azúcar. Si le quieres poner miel, ponle miel. Café con miel, en realidad no sabe tan rico, pero tú no lo estás tomando para el sabor, lo estás tomando para la energía. Te vas a ahorrar más dinero tomando café, vas a tener menos cafeína, es más accesible, y la verdad que nunca vas a tener que preocuparte si va a ser ilegal como es este producto en este momento. Vas a poder tomar el café mientras, cuando lo quieras. También creo que muchas personas a veces no les gustan mis respuestas, porque yo no les doy, no les digo, ah, sí, ve a la tienda y cómprate este producto fabuloso, que es carísimo, que te va a romper la espalda. Pero la verdad es que, ¿para qué salir a comprar un producto caro cuando algo tan básico y tan accesible como el café puede ser tu solución? Tú lo que necesitas es esa energía. Y la única cosa que te va a dar energía es el café, la cafeína. Y si puedes traer comida contigo al trabajo, y esto es mejor que la cafeína todavía, porque la cafeína es un estimulante, es energía artificial, son carbohidratos. O sea que, si pudieras traerte, por ejemplo, una batuta, una papa dulce, te pudieras traer un batido con cuáquer, pero lo que pasa es que, yo no te quiero decepcionar tampoco, porque los carbohidratos sí, los carbohidratos dan energía, pero tú necesitas más que un poco de energía, porque tú necesitas, estás agotado de trabajar y tú necesitas energía inmediata. O sea que, la respuesta linda sería, cómete una batuta, y cuáquer, y una manzana. Esa es la respuesta bonita. Pero para tu caso, y porque no te quiero decepcionar, necesitas un estimulante. Pero mi opinión es, la cafeína es ese estimulante, pero yo prefiero que tú tomes una taza de café, en contra de un antiencenamiento. Ahora, después de un tiempo, después de un tiempo, si el café no te da resultado, después de, unos tres meses, donde tomas una taza de café, con tres cucharones de azúcar, y un poco de leche, si eso no te da la energía, que necesitas perder el gimnasio, después de dos o tres meses, entonces súbete, a un antiencenamiento. Pero para mí, esto es tan fuerte, que yo creo que si una persona, verdaderamente tratara con café, por dos o tres meses, 30 minutos antes del entrenamiento, se va a dar cuenta que, el café va a ser suficiente. Y ese tipo de producto, no, nunca lo va a necesitar. Pero yo soy un creyente, que hay que empezar con café. Si el café no lo hace, entonces subas a esto. Pero no se suba a esto, directamente. Porque creo que, en realidad, es demasiado, dentro de muy poco tiempo. Ok, la tercera carta. Nos llega de nuestro amigo, Leal Fernández Fernández, de Lima, Perú, 31 de mayo, a las 8.13 de la tarde. Muy buenas noches, Cristian Duque. Mi nombre es, Gene Vergara Fernández, acabo de cumplir 19 años, llevo en el gimnasio, un año, he tomado ganadores, creatina, quemadores. Pero nada, no tengo, una simetría buena, ni cambio en el cuerpo, por favor, unos consejos, por favor, te pido gracias, muy buenas noches. Bueno, parece que nuestro amigo, este, Gene, Vergara Fernández, quiere definición, y está tomando dos productos, que son contraproductivos, a la definición. Uno es la creatina, la creatina retiene agua, también te puede subir, 7 a 8 libras, o 2 a 3 kilos, la creatina le da más fuerza, pero, al retener esa agua, al retener ese peso, también es contraproductivo, para estar rayado y marcado, para estar rayado y marcado, uno tiene que estar seco, con muy poca grasa, si uno está reteniendo agua, pues eso es contraproductivo, y también el ganador de peso. Él no me dice, que ganador de peso está usando, pero la mayoría de los ganadores de peso, tienen carbohidratos malos, tienen azúcares, tienen ingredientes, que no son, digamos, los mejores, entonces, el ganador de peso, lo que hace, es que te da más grasa, te da más músculo, de acuerdo, te da más fuerza, de acuerdo, pero también trae con sí, grasa, grasa que te pone, a dónde es donde, por ejemplo, una persona que está maceteada, ya, que está en tremendo físico, si tiene un poco de grasa, a dónde va a estar, en la sección abdominal, ahí es donde todo el mundo, tiene la grasa, entonces, el ganador de peso, y la creatina, son contraproductivos, a estar marcado y rayado, muchas gracias, por tu carta, y un saludo, a todos los amigos, y amigas en el Perú, se acaba el episodio, uno, por favor, no, se acaba el episodio, tres, vayan al episodio, cuatro, para ver el fin, de este programa, por favor, demuestren su aprobación, y cuídense mucho, yo soy Cristian Duque, radioculturismo.com,